Y lo que hemos hecho en la última clase, al final, que era la teoría que correspondía. Entonces, vamos a empezar acá, que nos tocaba los integradores, los indicadores integrales de la biografía. Bueno, ya está. Como les decía, aquí hay una forma de que todo lo que hemos calculado hasta ahora nos da información. Como han podido ver en el ejercicio que les di, esa última pregunta, que era de ver cuál de todos los lugares merecía más conservación. Pero, ¿qué pasaría si es que aún así no nos trazó una de riqueza o que tenga mayor? Que sería muy raro que pase, pero en un caso de que sí, nada hasta nos abstiene que ocurra, es que no existan especies que sean representativas. En el aspecto de que, imagínense que les toque puro un ratón alrededor, un grupo que es bastante sensible, sí, pero es una especie que justo les toque que es común, ¿no? O de aves que les toque puros loros, o las cotoguitas que son súper común, sí, distintos tipos de loros. Entonces, igual hay que ver qué realmente es lo que nos puede servir. Por eso, de acuerdo a eso, tenemos todos estos índices que nos permiten, que nos ayuda a determinar eso y también poder entender la información. Ahora, de todos esos valores, podemos tener un término que les decía antes de la clase, que es el del hotspot o punto caliente. Es muy raro que lo usen como punto caliente en algunos artículos o que se refieran así. Siempre se utiliza el término de hotspot, pero así es que lo llegaron a ver. También, no, algunos sí he leído, pero es muy raro, es bastante raro que ya no es punto caliente. Entre todo esto es porque tenemos bastantes especies que pueden ser indicadoras. Como ya hemos visto a lo largo de estas clases, es que una especie indicadora es aquella que nos permite detectar. Detectar, hemos visto que había tres tipos de detectar. Una que es detectora, una que puede llegar a exponerse mucho, como los gobiernos, y unas que son las que disminuyen. Entonces, todas estas nos permiten ver que algo está pasando en el medio ambiente y nos puede dar una señal de alarma que nos dé ya la visión de hacer algo antes de que sea demasiado tarde por los límites metabólicos que tiene cada especie. Igual les hablé de los tres límites, que hay estrechos y anchos, que son la forma en la que ellos se pueden desarrollar. Unos que van a solo sobrevivir, otros que van a estar reproduciéndose, que es lo más ideal, otros que van a estar ahí inertes. Entonces, todo depende de lo que nosotros observemos para poder determinar qué es la indicadora o qué está pasando. Igual, les mencioné que había distintos tipos de especies que pueden ser las indicadoras. Hay la especie bandera, la centenera, la clave parada. La bandera era aquella que sea muy carismática, muy bonita, que llame mucho la atención y que, sobre todo, que provoque esta empatía que tienen las personas, como pueden ser acá los jaguares o los jukumai. Una que es súper famosa y que es a nivel mundial son los pandas, que todos conocemos que la WWF incluso tiene este animalito como lobo, porque es realmente carismático y eso ha permitido que tenga un gran apoyo a nivel mundial. Sobre que los pandas están a punto de extinguir y están extintos, creo que están extintos en vida nuestra. Entonces, todo el mundo realmente quiere ver al panda, ¿no? Y es la primera referencia o al oso polar, ¿no? Son muy bonitos. Por lo general, siempre tienden a ser mamíferos, porque los mamíferos son bastante expresivos. Realmente, alguna vez me mencionaron que las personas apoyan más a los animales, al grupo de animales que se identifican más. Entonces, por eso es que los anfibios, reptiles, reedores, insectos, son los que menos llegan a ser protegidos, precisamente eso, porque no se parecen a nosotros, ¿no? Entonces, es esa percepción que existe, ¿no? Entonces, ahí podemos ver que una especie nos podía permitir cuidar un lugar. Igual les daba el ejemplo de la famosa osita bandera de Valentina, que lamentablemente fue asesinada. Pero esto ha permitido que, claro, todos han tenido esa empatía de sentir que ha matado a un animal. ¿Y dónde está este animal? En el bosque chiquitano. Entonces, ¿cómo van a querer proteger al bosque chiquitano por respeto a Valentina, no? Entonces, van a decir, bueno, qué bien que vas a proteger el bosque chiquitano, porque ahora va a proteger en sí a otras especies, ¿no? Es realmente esta especie que nos permite tener esa opción. Luego tenemos la especie centinela, que es aquella que por su metabolismo, fisiología, su forma de ser, como en el término del metabolismo, es muy similar a nosotros, por lo tanto, nos ayuda a determinar con mayor precisión los efectos que pueden existir. En un caso, como les digo, siempre son los primates. Los cerdos son los que son utilizados más que todo por la piel. Todos los chanchitos son muy fieles, muy similar a nuestros, por eso que alguna vez van a ver, bueno, no sé si alguna vez han escuchado, visto, que los tatuadores practican en piel de cerdo antes de, hasta tener mayor precisión, ¿no? Porque precisamente se parecen más a nosotros, o los utilizan para pruebas de, estos de protección ante armas o accidentes. Los utilizan mucho precisamente porque se parecen a nosotros. En la forma científica es que igual ven que los efectos nocivos puedan ocurrir, ¿no? Con nosotros, pero... Un claro ejemplo fue... Hay un estudio en África que era una bacteria que produjo un efecto monos. Monos, no sé por ahorita cuál. Pero igual, así eso permitió que digan, hay que tener cuidado porque si les está dando esto a ellos, es probable que no. Entonces hay que cuidar mucho de esto. Luego, sobre todo ser éticos con esto, por favor no apoyen más a los experimentos con primates, porque realmente no tienen la culpa de lo que tengamos que hacer nosotros. Luego tenemos las especies clave que les decía que son las especies que si no, si se elimina esta especie en un ecosistema, el ecosistema se cae. Por lo tanto, proteger a esta especie nos permite, o sea, nos indicaría que si no está, el ecosistema se va a decaer, ¿no? O si la especie se está decayendo es que vamos a ver efectos directos con los otros animales que estén relacionados. Y las especies paraguas son aquellas especies que también, por su gran expansión geográfica que tienen y su cadena trófica, nos permiten proteger a otras especies, como se dice el término paraguas, que protege a otras, ¿no? Una especie clave puede ser una especie paraguas, pero una especie paraguas no puede ser una especie clave, porque una especie paraguas, si desaparece, no significa que el ecosistema va a desaparecer. Simplemente va a tener un efecto, pero no va a ser tan drástico como una especie clave. Todas las indicadoras que nosotros determinemos o observemos en un proyecto, de acuerdo a los datos que tengamos, nos va a permitir, o sea, nos va a permitir facilitarnos el trabajo porque van a ser referencia para los monitoreos que vamos a tener para los proyectos. Todos estos proyectos, todos los proyectos sentidos, tienen fases, ¿no? La primera que es la de mirar, luego la de ejecución, la de funcionamiento y la de clausura. Y dependiendo del proyecto y la forma más correcta que en realidad sería tener un post-clausura, que seguirá observando lo que ocurre para evitar los conflictos ambientales. Entonces, este plan de monitoreo lo tenemos que establecer en todo el tiempo, ¿no? Y obviamente, como va a haber, ya, en un caso de que ya esté funcionando, va a estar no sé, con cualquiera de esos tres o muy bien implique que exista más gente involucrada, es mucho más complicado hacer un monitoreo, ¿no? Porque estas, tienes que estar con, la gente va a afectar en horarios de observamiento, tienes que tener permiso, vas a tener que tener, hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta, que, y también tu tiempo, porque no puedes perjudicar a las actividades que estás viviendo en ese momento. Entonces, para facilitarte tenemos que, vamos a ver sobre otras especies que están, los determinados comunicadores. Y todas estas especies ya se presentan en un informe al momento de hacer el estudio final, cuando tú ya has ido a ver antes de todo lo que pase, tú has determinado tus zonas, has visto tus especies, has visto todo, ahí en todo el conjunto dices, vaya, hay esta presencia, presencia, hay esto, de acuerdo a bibliografía, tendría que haber esta especie, no la he encontrado, pero bueno, si cinco artículos me dicen que están, entonces debe estar, porque tal vez yo no lo he visto por la época o por algo, ¿no? Entonces, esto va a servir de referencia para escribir bien. En un caso, digamos que en una, en estas hidroeléctricas, digamos esto que yo, yo la última que fui fue al Parque Cajasco, que estaban las hidroeléctricas de San José 1 y 2, y estaban ya, a los 3.500 o 4.000 intervenidos, sobre todo con ganado, dejábamos el bollero y encontramos bolleres de Bucumari. No lo hemos llegado a ver, pero se ve Bucumari, ¿no? Entonces, ahí pues podemos decir, bueno, entonces aquí hay que tener mucho cuidado, porque puede haber la relación mucho de las personas con el Bucumari, y además, ¿por qué está allá tan arriba? Bueno, sí, puede ser que está ahí, que es su altura, pero está un poco más de lo que tendría que ser. ¿Será que se está subiendo porque está avanzando la gente? Entonces, del proyecto mismo, ahí hay que analizar mucho, ¿no? Entonces, de ahí, nuestro punto de partir a Bucumari, de ver a lo largo del tiempo qué va a pasar con él, ¿no? Entonces, así vamos, nos permite ver estas especies indicadoras para los informes. Esta selección de especies va a basarse mucho en la, como les digo, en lo que es lo fundamental, es la biología de cada especie. Además, que se tiene que respaldar mucho con documentos, sobre todo los que ya están establecidos a nivel de convenios, que ya es el libro Rojo, la IUSN y el CITES, que les decía que el CITES es el Convenio Internacional de Trata y Tráfico de Especies, que ahí ya podemos ver más que todo los servicios ambientales qué está pasando con estas especies para tenerlas un poco más en cuenta, como el caso de los tatús, que son los quirquinchos grandotes, en el trópico que se los consumen, tristemente. Entonces, ahí ya está valorado igual en el CITES, que muchas personas dependen de este tatú, y tener más en cuenta de que puede tener este efecto. Toda esta información que vamos a obtener nos va a permitir tener zonas que sean más importantes que otras. Vamos a tener una jerarquía de estas zonas. Como han observado igual en estos cálculos de indicadores, ya de por sí nos da una jerarquía de lo que está pasando. Los valores que tengamos no van a ser los mismos, van a ir de mayor a menor, para tanto riqueza, abundancia, dominancia, equitatividad, la diversidad alfa, beta, gama, que nos va a permitir ya observar todo esto. Entonces, ahí decimos nuestro punto de partida. Determinamos, como les hice esa pregunta, cuál era la que tiene mayor consideración para ser conservada, y lo tenemos como un punto A, o el primer punto, ¿no? Y de ahí vamos tomando en cuenta para ver cuáles vamos a empezar a accionar. Es importante analizar bien todo esto, porque de por sí es una cadena que nos va a ayudar a proteger las herramientas. Además, que si hacemos bien el trabajo, nos va a ayudar a que tengamos recursos para ver las cosas. Como les digo, esto lamentablemente se tiene que hacer, porque no hay recursos para todo. Sería hermoso que realmente haya alguna entidad, o este mismo gobierno, proporciona los recursos para todos los lugares, pero la realidad es que no es así. Entonces, hay que hacer un mapa que nos determina ver la importancia de acuerdo a colores, o puntos que a ustedes les sea más fácil para ver y determinar que estas áreas son las que son de influencia. En los proyectos, también, no sé si han escuchado ya en las baterías, se tienen que tener zonas de contingencia, zonas que ayuden a mitigar los efectos. Entonces, zonas como de respaldo. En un caso de nitroeléctrica, el embalse va a inundar una gran área geográfica, donde estaban un montón de plantas, un montón de animales. Entonces, lo que se suele hacer, es hacer el monitoreo y decir, ya, aquí va a ser este planeado que va a ser la zona de embalse. Bueno, veamos cuántas especies son. Entonces, ya hemos determinado. Lo que se hace es tener planes de rescate. Vaga, se va a tratar de sacar a todos los animales posibles y a las especies de flora igual más importantes. De la fauna, realmente, tiene que ser ético en sacar todas las especies. Se puede hacer espantarlas o la forma. Pero, sin embargo, una vez que se saca y se inunda, tiene que volver a ir para rescatar a las especies que no han podido estar o han vuelto, de los árboles, de muchos lugares. Entonces, aquí ya igual nos puede indicar de estas especies, nos puede ayudar a ver cuáles son, igual en el mapa ver qué áreas nos vamos a basar para que esos animales que tú recojas las lleves a ese punto y no causen efecto. Es todo esto que se tiene que ver de acuerdo a las especies que al final no tienen la culpa de que nosotros necesitemos esto y no lo que nos queda es tratar de darle la mejor vida posible. Después de toda esta integración que uno hace y decir, este punto es el que más nos ayuda a decir que es el de relevancia, es el que usamos ya ese término, el de hot spot. Porque un hot spot es un territorio donde existe un gran porcentaje de biodiversidad, sobre todo que tenga un alto porcentaje igual de especies que estén vulnerables de acuerdo a las categorías que nosotros basamos en el libro rojo y la iglesia en el sitio. Todo esto también tiene que, este término se introduce a partir de 1978 por la mayor, que no se permite que esta persona decidió ya organizar las partes biogeográficas del mundo y decir, bueno, aquí vamos a ver cuáles son los hot spots, cuáles son los puntos más importantes en el planeta. Entonces, hayan visto cuáles han sido estos puntos, sobre todo por la condición de la vulnerabilidad de estas especies y sobre todo que tenga un gran porcentaje también de especies endémicas. El término de endémica, se los vuelvo a recordar, que se lo utiliza para especies que solo pueden vivir en ciertas condiciones en un cierto lugar y que no se las puede encontrar en otras partes. En todo el mundo se ha determinado 34 puntos. Esto está de acuerdo a un convenio internacional en los que se tiene por los cinco, perdón, sí, por los cinco continentes, y que todo esto nos permita ver por las regiones en las que se unen, como en Asia, que en el caso de Asia con Europa. Y sobre todo, aquí podemos ver que mucho, un hot spot depende realmente de la zona geográfica que esté, porque entre más de gradiente exista de la variedad geográfica, existe mayor diversidad. Hay una teoría, entre mayor gradiente y mayor especies, entre menor gradiente y menor especies. Eso se puede ver a partir de la línea del ecuador, nuestro punto de referencia es más alto, y si vamos bajando hacia los polos, nosotros sabemos que hay menos cantidad de especies por la actividad, la temperatura, entonces esto también determina un montón. Y sobre todo esto que les digo que puede que haya muchas especies, pero también se lo puede tomar en cuenta, se lo tiene que tomar en cuenta esto de que tengan muchas sistémicas y que sean vulnerables. Nosotros, Bolivia, nos encontramos en el hot spot de los Andes tropicales. Aquí está, esta región nace desde el norte de Venezuela hasta Bolivia. Como pueden ver, es todo un cambio de alturas, de clima, es realmente impresionante. Pero aún así, es que tenemos muchas especies que se conectan a toda esta parte. Una de esas es el jucumari, porque pasa de todo, es el osandino. Es precisamente porque recorre desde Venezuela y llega hasta Bolivia. Es toda esta parte que nos da opciones. En Colombia y en Venezuela tenemos los páramos, ecosistemas que nosotros no tenemos. Tenemos igual, en Colombia hay temperaturas que realmente pueden bajar o subir. Es impresionante. Y tener aún así, como bosques húmedos. Y en Bolivia tenemos realmente igual un cambio impresionante que nace desde el Madridí, que son bosques húmedos. Bajamos y tenemos ya La Paz, que son zonas bastante más inhóspitas, inhóspitas, de gran altura. Y aún así tenemos al cucumari. Tenemos Cochabamba, que igual tenemos el caso de la tundra, que puede llegar a pasar a ser trópico en un rato. Hay un sector de Sacaba que se observa, y ahí fue mi examen de sobrevivencia. Y pasamos de un día muriéndonos, que se escarche nuestras mochilas, todo tundra, a tener que caminar al día siguiente y todo tropical. Llegó a la noche a ser frío, pero era algo de huarca pasado, ¿no? Entonces son climas así que realmente nos permite tener muchas especies. Y ya tenemos igual los alares, llegamos hasta el Chaco, que es de Bolivia, ¿no? Entonces todo un cambio. Y bueno, nosotros a pesar de eso, tenemos unas subdivisiones de estos ecosistemas que nosotros tenemos ya el caso de las punas, tenemos los, las partes ya, los siempre verdes, también tenemos la parte que es ya antropogénica, tenemos bastantes cosas, ¿no? Ay, por favor avisan si se va a cortar, o sea, si se está cortando. Entonces tenemos todo este tipo de ambientes que nos permite ver estos hotspots. Además, saber que estamos en este hotspot, en esta área, les va a ayudar a saber que hay proyectos que tenemos que tener en cuenta si están pasando por estos hotspots. Ustedes saben que en La Paz ha ocurrido muchos proyectos, sobre todo al norte, donde es la parte más rica. Y en Cochabamba igual tenemos este mismo caso. En el caso igual también de Sucre o Tarija, que han ocurrido proyectos que han invadido a sectores que tenían mucho valor ecológico. Entonces, igual ustedes tienen que analizarlo para ver los impactos y el momento de monitorear que ya van a esperarse muchas especies, sobre todo enémicas o vulnerables, que les va a ayudar a tener una mejor toma de decisiones. Esta determinación de un hotspot, como les digo, tiene que tener mucha riqueza de especies. Se tienen que resaltar ustedes en su proyecto, los que ya están establecidos. Ustedes pueden establecer nuevos hotspots, pero no es que van a ser a nivel mundial, solo a su proyecto y su trabajo. Y esto lo van a sacar por el número de riqueza, tomar en cuenta que ese hotspot tiene que estar pasando por áreas muy protegidas o también que la superficie que ustedes van a, que están viendo, como ustedes saben que cada punto muestro tiene un porcentaje de superficie en el proyecto, que esta superficie tenga, el porcentaje esté muy relacionado al número de especies. Porque, ¿qué pasa? Si encuentran un punto que era 0.1% del proyecto, el 10% de toda el área, pero tiene una diversidad increíble a comparación del punto D, que era el 50%, y no tenía casi nada, ¿no? Entonces, ese puntito pequeño realmente es muy, muy valioso. Aparte de eso, es que también tiene que ver, sobre todo, en qué tan relacionado está el área de estudio con el área del proyecto que ustedes están haciendo. Porque si este hot spot que ustedes están queriendo determinar, este punto, pasa muy cerca del proyecto, lo va a ser muy vulnerable ante estos impactos, entonces, también, que tengan mucho en cuenta. Y toda esta información, como les digo, se va a realizar por mapeos, que es la forma más sencilla de observarlos, y además, que esto los vas a marcar en el mapa, y todo se va a basar en los cálculos de Excel que hemos visto en las clases, y por información base que ustedes van a utilizar en los informes. Esta interpretación para ver o saber qué es lo que nos va a ayudar a tener un hot spot o qué nos va a dar, se va a ver de acuerdo a las aplicaciones que ustedes quieran dar. Para el caso de los gobiernos, tanto nacionales o como regionales, que en este caso, se termina más que todo los beneficios, es sobre todo ver que les puede servir un montón para elaborar políticas y también que las pueden usar como respaldo para especies indicadoras que les pueden ayudar a tener sus beneficios. Como les digo, la toma de decisiones correcta y ver qué tanto van a tener impacto, sobre todo tener para algo legal y que les ayuda a proteger de una forma ya más más seria, con más base y también, bueno, ahí les puede servir un montón, esto nos puede haber ayudado un montón con el caso del Tivnis que creo que se utilizó como base y bueno, en sí, un montón de cosas que ustedes ya lo pueden ver. Después tenemos el caso para las organizaciones que no son filiadas al gobierno, que pueden ya ser empresas privadas, ONGs, que esto nos va a ayudar a poder ver más que todo a sensibilizar a las poblaciones que están cerca de ese lugar, como el caso en las comunidades, que es el problema que existe mucho con la relación sobre todo como hemíferos grandes en los que hay esa relación muy intensa entre agricultor y puma y jucumari que el jucumari no come. Realmente es muy difícil que case algún animal, pero creen que es él, ¿no? Entonces, ahí los matan mucho. Es ver mucho que ustedes digan, ya, este es un lugar muy rico, muy importante y si no lo protegemos, hay tantas especias, especies, es una clave que se muere todo. O esta especie, si la protegemos, nos ayudará un montón a esto. O si esta especie la protegemos, nos va a ayudar a que la calidad del ambiente esté mirada. Tú puedes ver esta especie y nos va a ayudar a ver de qué lado está mal o esté destacó alguna cosa, algo del ambiente que está aquí. Y así tú llegas a las personas. Entonces, ahí es una estrategia tal vez para un proyecto de educación. Y tenemos igual para el caso de instituciones de investigación o consultoras, que si alguna vez les da la oportunidad, y ojalá que sí, le hacer alguna investigación o que hagan algún proyecto para ayudar a ver el monitoreo, es que ustedes van a poder ver para los informes y sobre todo para los estudios de impacto ambiental, como que les digo, ver que estas especies son fundamentales para determinar en la matriz de Leopoldo de que digan, mira, este caso, esta actividad en la ejecución va a tener tan impacto y sea de mayor peso nuestra voz al momento de hacer, de ayudar a algún proyecto que tenga, que no sea tan, tan buen, que no sea bien planificado o que, ustedes saben que hay varios que han sido así, bien y dígitos, que se han hecho sin buena base, entonces ya estamos viendo todos los impactos que nos han estado haciendo esto. Un ejemplo es uno muy triste, que pasó en una hidroeléctrica en Brasil, que nunca estuvo calificada para hacerla, cercaron muchos, muchos informes, pero era prioridad del gobierno, entonces no, no quisieron escuchar más, las personas igual, a pesar de todos los estudios, no han determinado qué indicadores puede haber, no han logrado llegar realmente al gobierno de una forma, sé que es muy complicado convencer a alguien que está muy directo a sus intereses, pero hay que, como les digo, un, el consejo más grande que les puedo dar es que estudien mucho la parte igual de la economía, porque la gente lamentablemente solo entiende como dinero, entonces ustedes pueden ver que hay una especie de indicadora que puede ser también vista como una parte económica y social para llegar mucho a la gente para hacerles entender, porque lamentablemente es la única forma que hagan, es algo que no se utiliza, lo utilizan realmente ustedes, les va a ayudar a la gente. Entonces acá ya pueden ver con el conéctrica que les mencionaba esta hidroeléctrica, no llegaron a convencer, se hizo la hidroeléctrica y al poco tiempo se vio los impactos. Un caso es el mercurio que está en el lago, el mercurio ha llegado aquí a Bolivia, esta hidroeléctrica no está cerca de Bolivia, pero tiene la influencia de los ríos que nos conectan porque es parte de la Amazonía, nosotros conformamos esto, los impactos han llegado directamente igual a nosotros. Mira, ya es un caso ya de gobiernos porque ha tenido igual un impacto político porque los pescadores igual acá en la zona del Beni, del Pando, no tienen que pescar y se lo dicen llorando. Yo llegué a verlos y hablar con ellos igual y es súper triste porque yo no tengo con qué alimentar. Yo no sé por qué los peces no están llegando, los peces están muriendo, ya no están creciendo como antes y es porque no han tenido una zona de contingencia esta hidroeléctrica que ha ocasionado esto y sobre todo la contaminación del mercurio que igual está llegando a nosotros y sobre todo que llegó a esta especie exótica que es el Pache que ha matado a un montón de especies nativas como el dorado y otras especies que estaban ahí. Se comen a los huevos, a los alevines y este pez llega a medir como llega a medir 5 metros por la vez es enorme igual lo he llegado a ver es enorme y es súper agresivo tiene dientes y todo es terrible este pez. Ahora se lo está usando esta estrategia de consumirlo más pero es algo que no nos ha quedado de otra que tener que hacer por culpa de alguien que no decidió hacer bien las cosas. Entonces ahí pueden utilizar mucho esto para evitar estos problemas sobre todo el impacto en personas en comunidades y animales sensibles que al final son los que pagan todo esto. Aparte de esto es que todo este hot spot y estos estos bienvencadores que se pueden integrar son sobre todo los que nos pueden ayudar a ver los impactos en la biología y en todos estos hábitats de las especies que están en este proyecto. Como les digo todos estos impactos se van a ver a corto o a largo plazo y depende mucho qué efecto es el que va a haber. Entonces hay que tener mucho en cuenta estos puntos los interés ecológico y las áreas de impacto que van a tener en el proyecto. Sobre todo analicen bien cuáles van a determinar y qué van a afectarse ecológicamente para verlos. Eso tomen mucho en cuenta el momento de realizar un trabajo y así ya tengan algo más claro. Bueno con eso ya hemos visto la parte de la clase 4 que era los indicadores integrales. Ahora vamos a ver la siguiente que era sobre todo ver las prioridades de especies de conservación. Es un tema muy bonito que ahora me van a entender todos estos de a qué se le dice una especie de cinta silvestre en estado silvestre un peligro un peligro un peligro físico todo eso vamos a ver ahora. Como les digo hay que tener muchas prioridades en qué especies también vamos a observar o qué lugar vamos a observar y cuáles son las que son más relevantes. Todo esto es realmente porque lamentablemente no podemos salvar todo. Les digo el problema más grande son los recursos el tiempo y la poca empatía que existe en los superiores por querer hacer algo con esto y no destinar más recursos en el país del sector. Entonces hay que tener mucho en cuenta las decisiones que tengamos que tomemos para salvar a estas especies. Ahora vamos a ver todo lo que hemos avanzado para integrar todos estos conocimientos para ver que es sobre todo ver qué especies son las más importantes. Todas las especies en el mundo tienen un rol ecológico en el ecosistema. Hasta la rata que odiamos hasta el oso polar que amamos. Todos tienen un papel que juega. Si desaparece uno es como que el mundo es una red de hilos es ese equilibrio que tenemos. Se rompe un hilo se va a ir soltando otros. Entonces va a ser con tiempo y mucho esfuerzo que vuelva a tener esta fortaleza en nuestro equilibrio. Entonces cada especie tiene realmente un valor algo que nos puede aportar algo que realmente aporta indirecto directamente a nosotros. También nosotros también tenemos un rol. Si bien nosotros hemos expandido más pero tenemos un rol en el planeta. Y todo también permite que este cada una el término ecosistema es la relación entre espéles y un espacio geográfico. Y esta relación es la que permite realmente una estabilidad. Es súper profundo ver estos temas porque la ecología es bien complicado porque es realmente estudiar todo esto. Y existen para ver todos estos roles y qué nos pueden ocasionar hay las categorías que se han determinado de estados de conservación. Porque ya